Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Peña indicó que los militares que tengan rango de coronel hacia arriba no recibirán el bono, tampoco los empleados públicos ni privados que reciban un doble suerdo ni los beneficiarios del programa Superate. Las personas que reciben los beneficios sociales de la tarjeta Superate, el millón 250 mil, tampoco va a recibir eso. Estamos hablando de una lista de cerca de 3 millones de personas que en este momento no van a ser elegibles para utilizar el bono navideño, explicó el funcionario durante una entrevista en el programa hoy mismo que se transmite por Colorvisión Canal 9. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.